Hola gente, ¡Pura Vida! Quiero que me traes gente y bienvenidos a Mi Humilde Setup 2021. Hace como 3 o 4 años en mi canal subí pues un video que llamaba Mi Humilde Setup con lo que en ese entonces era sumamente humilde a pues mi computadora gamer básicamente cuando recién la compré y el día de hoy, como varios 3 o 4 años después les traigo la versión 2021 pero más completa, eso que quiere decir que incluyera los muebles y bueno básicamente esos, los muebles periféricos y todo lo que tengo y todo lo que he podido ir mejorando y comprando a lo largo de estos años para poder tener un mejor setup y hacer mejores videos, etc, etc. Entonces bueno, dicho esto también quiero que sepan que la mayoría de componentes que voy a mostrar acá tienen su unboxing, tienen su review que los he hecho en el canal el día que los he comprado, también voy a mostrar o bueno a decir en voz alta los precios no como un flex o una ahí para presumir, sino para que, porque muchos componentes son de segunda entonces para que se hagan una idea de pues cuánto puede valer esto y básicamente que si se puede, o sea ahorrando y de poquito en poquito si se puede llegar a tener, igual no es un setup vergas ahí, youtuber profesional, no sé qué pero y es eso, nada más vamos a mostrarlo entonces pongamos esa intro y démosle rienda suelta al setup bueno bien, lo primero que nos recibe cuando entramos a mi oficina a la cual pueden ver el recorrido por acá arriba es esta silla, Gilbert, del Walmart vale, está en Walmart tengo más de un mes de estar utilizando la de que me pasé a esta oficina y la verdad ha salido bastante buena, no se le ha quebrado nada las almohadillas de los lados y de atrás están enteras el asiento que casi no se ve desde aquí arriba pero igual está completo pese a que no es una silla, los mismos materiales o ni siquiera la misma estructura que una silla gamer de estas ya caras de las de verdad bastante bien, bastante bien actualmente me tiro unas 10 horas diarias en ella entre pues las 8 horas que trabajo en mi trabajo normal y las otras 2 horas que utilizo para grabar, editar o simple y sencillamente jugar y es bastante cómoda o sea, como les digo, no se compara tal vez a una ergonómica o a una gamer profesional pero es bastante cómoda o sea, no me arrepiento de haberla comprado y pues la mezcla de colores no son precisamente las de mi canal pero era lo que había y no está tan fea 55, 53 mil colones repito, en el Walmart ahora bien, además de eso ya que he movido la silla lo siguiente que nos recibe es un escritorio en L de melamina con ciertas composiciones de madera y unas bandejas metálicas que van abajo y evitan que el mueble se mueva así como si fuera de gelatina me costó 8 mil colones en las pulgas y cualquier persona que sea de Costa Rica sabe que conseguir un mueble en general, no importa si es en L o no en ese precio o sea, tendría básicamente un regalo de algún familiar o algo por el estilo y para que se vea más bonito en especial en la noche ya te estoy grabando hoy día por lo que no se va a ver tanto pero le monté con esto que están viendo acá lucecitas gamer que pueden apreciar más que nada donde van por detrás de aquellas latas y detrás de mis parlantitos 5500 colones traídos hasta la puerta de mi casa y bueno, eso por la parte de las luces les da un bonito detalle esta mesa que está a la derecha antes de empezar a enfocarme en los productos individualmente y todo no es mía es de la novia de mi hermano me la prestó para poder poner tanto chucherías como que ya no me caiga en mi escritorio como mi volante como para poner el setup del trabajo el cual no voy a mostrar primero que nada porque no es mío el del trabajo entonces no es parte de mi setup y segundo por políticas del propio trabajo entonces pero yo sí me compré una mesita para ese propósito porque si no cuando subiera igual no iba a tener donde putas poner mis cosas para trabajar entonces tengo una mesita que actualmente está teniendo en microondas 25.000 colones bueno 26.500 traída desde la ruta hasta mi casa bastante bonita se ve nueva y todo pero no la puedo mostrar en este setup así que pondré tal vez una foto ok tras la he mostrado esa foto vamos a pasar a la mesita a la derecha algo que os voy a mencionar es que la marca oficial de la silla esta de Walmart es Mainstains y el modelo es literalmente silla gamer así bien escrito en la caja pero bueno entonces tenemos acá lo que viene siendo mi volante Logitech DriveForce GT que compré de segunda mano con Force Feedback es el modelo de Playstation como pueden ver tiene aquí triángulo círculo cuadrado ix obviamente es igual compatible con pc vía entrada usb con marchas secuenciales para abajo y para arriba y los pedales pues están debajo de mi escritorio como pueden apreciar junto con todas las cajas de los componentes que yo guardo en caso de que haya que reclamar garantía o este básicamente vender algo y que sea mucho más presentable con su cajita y todo ahora bien esto es una parte del brazo del micrófono en cual enseñaré ahorita y explicaré porque está aquí suelta tenemos este gavetero el cual también compré en Walmart y cuya marca es igual a la de la silla Mainstays el cual te ayuda a tener tus cables organizados por ejemplo ahí podemos ver que hay un cable auxiliar de 3.5 abajo tenemos el cable para conectar el teléfono a la compu te ayuda a tener orden y pues es bonito es el este vale mil y arriba tenemos mi cámara de acción con la que grabo los motoviajes una HP AC100 en la cual fue un regalo de mi hermano por lo cual pues me salió gratis de navidad no sé si lo dije pero el volante me costó 40 mil de segunda y si alzamos la cabeza un poco tenemos una guitarra exploder octane de Xbox 360 para lo que viene siendo pues el Guitar Hero o el Clown Hero 20 mil colones de segunda ya que obtenerlos al igual que esto son modelos relativamente viejos entonces obtenerlos nuevos o de primera es bastante complicado ahora que levantamos la cabeza para ver la guitarra y hablamos de música tenemos estos 6 paneles acústicos o anti-eco o como chingados los quieran llamar los cuales compré los 6 en Amazing Offers por 3 mil colones es decir me costaron 500 colones cada uno mientras que hoy normalmente valen el doble bueno el cuádruple porque suelen valer a 2 mil colones cada uno también depende de donde uno los compre pero bueno me ayudaron a reducir enormemente el eco porque cuando esta oficina estaba en construcción lo que más tenía era eco era bestial ahora si bajamos la cabeza tenemos dos sets de parlantes el cual esta compuesto primeramente por unos Logitech Z 213 de 14 watts que se componen de sus dos palantitos derecha e izquierda y un subwoofer me costaron 13 mil colones en su momento y estos otros igual derecha e izquierda y un subwoofer de marca Axis de 18 watts no recuerdo o no se mejor dicho la verdad cual es el modelo pero fue un regalo de mi hermano así que pues también me salió gratis viva mi hermano viva la familia ahora encima de esto tenemos un Funko Pop de Dell original el cual lo tengo afuera de su caja porque así lo compre yo los uso por decoración y solo tengo dos y bueno me costó 3 mil en una tienda llamada 4Gamers allá en Plaza América ahora bien acá tenemos pegado al mueble lo que viene siendo esta extensión que me hizo mi papá XD la cual utilizamos para poner este soporte de doble monitor completamente estructura metálica ajustable en muchos muchos sentidos Argon 29 mil en Creta Gaming hasta monitores de 39 pulgadas de 32 pulgadas perdón lo cual nos lleva a ver ahora si los monitores entonces por acá tenemos el monitor secundario o que yo utilizo como monitor secundario un AOC E943 FWSK blanco de 19 pulgadas con todos estos detalles el cual en resumen es HD A720 es decir HD normal con 60 Hz entradas de poder y VGA únicamente 30 mil colones se los pagué a un muchacho allá en Escazú hace bastante tiempo y también pues mi monitor principal un Asus V V perdón VP 249 QGR de 24 pulgadas 1920 x 1080 entradas de corriente HDMI compatible con consolas de videojuegos DP o DisplayPort y VGA bocinas integradas suena un poco feo pero al menos tiene y 144 Hz panel IPS con un milisegundo de respuesta 105 mil colones de segunda con apenas dos semanas de uso factura entregada de mano y un año de garantía el cual yo creo que ya expiró de hecho encima de este se podrá encontrar una repisa Habit HVN 592 bueno 5,092 perdón a 480p por 30 fps es sumamente barata y se nota tanto en la calidad como en la infraestructura la cual yo tuve que reventar porque si no no se sostenía ahí donde está puesta la infraestructura es lo peor que he visto en cámaras web vaya mierda me arrepiento mucho de verla comprada si doblamos la cabecita un poco para la izquierda tenemos por este lado lo que viene siendo mi brazo de tijera para el micrófono en color rojo el teléfono lo va a ser como un rojo más claro pero realmente es un rojo bastante intenso como el de la silla no tenía marca así que no me molesté en hacer como un unboxing o un review ni un ensamblaje el ensamblaje fue bastante fácil bastante básico pero bueno es el brazo para mi micrófono bastante flexible bastantes modos de acomodarlo 7000 colones o 7500 en una tienda clandestina en San Pedro y el cual está sostenido en un micrófono Sterren Mic 506 14000 colones comprado de segunda también pero prácticamente nuevo después si nos acercamos un poco más veremos en la pared los Corsair Void Pro Wireless que son los que yo utilizo para pues como headset personal tienen lucecitas y todo eso actualmente se están cargando y este ahí está ya prendieron ya terminaron la cara bastante buenos mis respetos la verdad si se volvimos la cabeza un poco tenemos una repisa ah bueno perdón estos me costaron creo que me habían costado 30 mil se los compré a un primo pero no me acuerdo si fueron 30 creo que sí 30 o 20 rest o como 27 algo así por ahí y ahora sí si levantamos la cabeza un poquito tenemos esta repisa que hice en el colegio me costó me cobraron como 3000 de materiales y pues yo la tuve que ensamblar pero nada del otro mundo aún así lo hice mal pero bueno viva Kervin en el cual sujeto mi control marvo GT 016 el cual no es compatible con dispositivos móviles que siempre me preguntan eso es simplemente USB para PC y Playstation 3 a pesar de que tiene con comandos de Xbox XD pero bueno 12 mil colones de segunda si doblamos la cabeza un poco hacia la derecha veremos unos headset Evil Warrior HS 506 si no estoy mal que venían con la compu así que realmente no pagué por ellos como tal y bueno pueden ver que son entrada 3.5 para micrófono y audio suenan decente estas orejeras son una puta mierda porque lastiman y son duras pero el micrófono era bastante decente excepto que capturaba 7 casas a la redonda pero al menos escuchaba mi voz clara entonces y pues ahí están ahí los tengo por si acaso por si mejor en los míos o algo si bajamos la cabeza un poco tenemos al Funko Pop de Soldier 76 comprado de Wish 3 mil colones ya pagado aquí con los impuestos y correos costa rica y todo una calavera de silicona que asemeja o hace alusión a las calaveras de cristal de los mayas creo que eran 1500 porque si lo compré en un momento anime y a la derechita pueden ver este splitter de USB el cual no solo me permite tener fácil acceso a varios puertos USB ya que atrás está un poco bloqueado sino que también tiene control individual encendido con lucecitas LED de cada uno de los puertos entonces si yo quiero desconectar mi mouse o mi teclado de la corriente porque le voy a desarmar las teclas para limpiarlo lo puedo apagar desde acá y no tengo que desconectarlo completamente bastante útil para ciertas cosillas como el ejemplo que acabo de dar o si quiero conectar o desconectar el volante logitech y finalmente gente mis periféricos principales lo que viene siendo el mouse y el teclado también un poquito el mousepad tenemos para empezar un mouse cougar minus x2 el cual solo tiene esta luz naranja la cual también se ve por abajo un diseño en negro carbón bastante elegante bastante fino 5 botones 6 si contamos el del dpi entonces pues sus dos clics la ruedita estos de los lados los cuales son configurables en la mayoría de juegos y pues el regulador de dpi y esta luz tiene dos modos este polling que prende y apaga o si presionamos y mantenemos este botón como unos 20 segundos se mantiene fija bastante bueno tengo varios años de tenerlo y o sea de momento no me ha dado ni un solo fallo o sea como que yo diga o no a veces clique a doble o la ruedita está suelta o algo así está en perfectas condiciones así que mis respetos después a su izquierda tenemos teclado perdón mecánico cougar últimos rgb 14 efectos de luz distinta como ese que están viendo tiene otros 13 regulador de velocidad en la que hace los efectos así por ejemplo más lento más rápido más rápido y regulador de potencia menos luz o más luz bloqueo de la tecla windows armazón de metal completamente de unos 95 gramos o 950 creo que así básicamente un kilo como es mecánico utiliza switches cherry red o cherry rojos los cuales son bastante silenciosos y sencillos de tocar y pues incluye el teclado numérico también para aquellos que quieren jugar y hacer pues cosas de oficina o excel o lo que le hagan sea necesario sé que hay gente que dice que con esto les basta pero como alguien que trabaja en contabilidad yo prefiero estos 25 mil colones de segunda y 10 mil colones nuevo también en Creta Gaming y finalmente lo que tienen debajo ambos es un mousepad Cougar Black Arena el cual es XL y está nuevo porque cuando yo lo compré no me cabía en mi antiguo setup entonces hasta ahorita lo instalé y pues ahora que ya terminamos con mis muebles y mis periféricos hablemos ahora sí de mi computadora entonces tenemos actualmente un Case Midtower Corsair Crystal Series 460X con triple abanico bueno panel de temperado a la izquierda y al frente con malla para absorber el polvo la cual también está aquí arriba y ambas son mallas magnéticas eso lo que quiere decir es que ustedes los pueden quitar pero cuando los sueltan ellas mismas se pegan al metal del Case triple abanico frontal con lo que viene siendo controlador se puede controlar él ya trae incluido un controladorcito de botones de Corsair para conectar esos 4 esos 3 abanicos tienen los botones para controlar dichas cosas desde acá pero si ustedes tienen una placa madre que aguante ARGB lo pueden modificar con programas como IQE bueno IQ como quieran llamar se lo compré a mi primo de segunda este si me costó 35 si no estoy mal o más 45 creo me acuerdo que terminaba con 5 y que era entre 35 y 45 él me lo dio con bueno así como está los 3 fans delanteros que son RGB solo que actualmente yo los tengo fijos en blanco y después en la parte de abajo incluye lo que viene siendo bueno aquí abajo ahí se ve un poco mejor aquí abajo incluye básicamente lo que protege el polvo a la fuente de poder la cual está ahí adentro y esta otra parte protege los discos duros que ahí se puede ver que se sale un pedazo del mío del disco duro verdad pero para eso es esa protección que tiene ahí abajo vale le quité el cristal porque como entra tanta luz reflejaba un montón entonces no se permitía no permitía ver bien está bastante sucia tengo que comprar tengo que desarmarla y limpiarla otra vez y comprar este aire comprimido pero bueno lo que queremos hacer es así se ven los ventiladores ahí están los 3 el de abajo le mete aire a esta parte lo cual enfría lo que viene siendo el disco duro o dos discos duros porque tiene una bandeja para dos en caso de que yo tuviera dos y pues esto que dice corsair todo esto obviamente se acomoda y se mueve y todo eso pero ahí está todo esto se mueve y así aquí abajo está la fuente de poder la cual no voy a escribir porque es tan genérica que ni tiene marca sin embargo siendo una de las cosas que tienen prioridad para cambiarse me ha resultado bastante buena digamos ha sobrevido a rayería si no me ha quemado ningún componente lo he usado durante largos periodos de tiempo y ahí está dándole como porque su vida depende de ello básicamente detrás del case obviamente no lo voy a mostrar porque está en todo el cablerío y todo el despici pero bueno tiene un gran cable management ya que tiene estas cositas como de de hule para pasar los cables por ejemplo lo de los abanicos ahí adentro aquí el de la GPU y atrás tiene como unos bolsillos o unos pockets donde van los SSD de conexión SATA es decir los que todavía son discos duros pero SSD para que uno no tenga que buscar donde atornillarlos así que bastante cómodo y bueno eso por la parte del case cual ya se ve mejor si hablamos de la PC ok eso fue por la parte del case entonces hablamos del enfriamiento contamos actualmente con un bloque Cooler Master MA410P Top Edition comprado en de segunda también de hecho 20.000 colones el cual incluye pues un bloque de aire su equipador verdad y un abanico que también es controlable por RGB ya sea ARGB si sus computadoras tienen el puerto la mía no entonces también tiene este controlcito el cual la mayoría ahí parece que está disimulado y le pueden poner también distintos modos y pues si tiene que cambiar el RGB o así van a a mi personalmente me enamoro de ese color entonces se lo deje fijo arriba tenemos un Green Thermal Take 12 de color verde me cobraron 5.000 porque lo compré de segunda en Creta o sea lo tenían ahí como lo usaban para probar puertos entonces me dijeron bueno denme 5.000 y se lo damos pero sin caja ni ni vergas y dije bueno pues está bien me gusta mucho ese diseño de halo de anillo de ring después atrás del Cooler Master para ayudar con el flujo de aire tenemos un BitFenix Spectre que es completamente transparente la carcasa con rachitos de color naranja y atrás este que me lo incluyó mi primo un Corsair creo creo el modelo es como LG o LCA algo así con rachitos láser rojos todos de 120 por la parte de la ventilación después tenemos bueno dos módulos XPG de 60G 8 GB cada uno RGB completamente controlable aun si su placa no soporta RGB las RAM si se pueden controlar a través por ejemplo estas utilizan AuraSync una a 3000 Hz la otra a 3200 porque estoy medio meco y no me fijé cuando compré la segunda que se suponía que las dos tenían que haber sido de 3200 y pues de 8 GB lo normal DDR4 por debajo tenemos el componente actualmente más caro gracias a como está el mercado una GPU o una tarjeta de video GTX 1650 Super de marca SOTAC la cual no tiene disipadores literalmente la placa vuelta a cremoleta y pues de doble abanico finalmente los componentes principales es la tarjeta madre Gigabyte GA-H7 S2 de lo más básico que se puede conseguir ever hasta séptima generación de Intel y ya no más y un procesador el cual obviamente está el vendido entre todas esas cosas i5 7500 la tarjeta en su momento cuando yo la compré nueva me costó 115.113 con el descuento en efectivo la placa madre es como el único componente además de bueno el único componente del PC de los que sobrevivieron a la PC que yo tenía originalmente es decir todo lo demás ha sido cambiado y el procesador cuando lo compré también hace unos cuantos años también me costó 75.000 es un procesador que es calidad con PC de séptima generación y ya vayamos por la undécima y pues me ahorro tener que cambiar de tarjeta madre actualmente las tres cosas a prioridad cambiar son la tarjeta madre el procesador y la fuente de poder ya que esta gráfica es bastante buena no me ha dado inconvenientes a la hora de jugar y todo eso y pues a nivel de ventilación creo que estoy bien la verdad y bueno gente eso es básicamente mi humilde setup 2021 cualquiera que sepa de PC Gaming sabe que la computadora se ve muy bonita y todo pero es pura apariencia es decir es gama media baja mis monitores igual o sea todo mi setup creo que en conjunto creo que esta computadora así como está de segunda no vale más de 400.000 colones aún con esa gráfica que actualmente vale como 200 y resto de mil nueva si le meten el mueble y todo lo que he mencionado yo no hice los cálculos simplemente como les dije al principio quería decir los precios para que se hicieran una idea pero yo creo que todo esto no llega ni a los 800.000 colones la verdad ni de cerca en todo caso eso fue mi humilde setup espero el video les haya gustado espero pues el setup les haya gustado yo personalmente estoy feliz con él siempre hay que estar pues actualizando y haciendo de todo pero estoy bastante feliz con el rendimiento que me ha dado y todo hasta la fecha y pues me gustaría hacer un un viendo como se llama setups de suscriptores pero no creo que haya suficientes participantes para eso entonces igual voy a hacer un video viendo setups de otras personas y si ustedes quieren y tienen un setup que quiera aparecer en el video pueden dejármelo en el twitter el cual encontrarán en la descripción y creo que no hay nada más que decir muchas gracias por ver muchas gracias por el apoyo y como siempre nos vemos cuando nos tenemos que ver en el próximo video ¡Chao! ¡Chao!